Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y aquí vengo de nuevo para responder preguntas que ustedes me están haciendo, así que les recuerdo que si quieren plantear algún tema de debate que sea interesante, pues en los comentarios, pueden hacerlo, yo siempre ando revisando y contesto. Jesús Fabián Pinedo Osorio me dice lo siguiente, JJ, quiero hacer una aplicación Android en una página web y me pregunta, ¿cómo me recomendarías comprar cosas como dominio, hosting y demás? Bueno, por supuesto, como ya sabes, quisiera que tú también dirás tu sugerencia, porque no solamente las cosas que yo voy a decir son importantes, incluso es posible que hayas pensado en algunas ideas que yo no voy a decir en el video, o por tu experiencia hayas tenido algunos inconvenientes que yo no se me hayan ocurrido y los puedes aportar. Mi respuesta a Jesús Fabián es la siguiente. Está genial, porque me ha dicho también en el comentario que lo que piensa hacer es que esa aplicación y esa página web chupen de la misma base de datos, y eso por supuesto tienes que hacerlo así. Es curioso que él está haciendo una cosa que también estoy haciendo yo ahora mismo, que es en cuanto a mi página web y la aplicación, y en mi caso no va a estar bien hecho, porque no ando con tiempo suficiente para poder cuadrar todas esas cosas. Entonces, la aplicación tira de una API, que es mucho más rápido de programar así, y la página web se está montando la base de datos, porque no lo tenía siquiera con base de datos. En fin, ya sabes esto de en casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Pues una cosa así parecida me está pasando a mi. Pero Jesús lo está haciendo bien, está poniendo la base de datos, quiere poner la base de datos para que tanto la aplicación como la página de ahí cojan la información, de modo que si cambias alguna base de datos, se cambien los dos. Perfecto, es así como tienes que hacer. La pregunta ahora es, ¿qué base de datos vas a necesitar? Yo creo que esta es la clave de la pregunta en cuanto a que te puedo recomendar para dominios y hosting. ¿Qué base de datos vas a necesitar? ¿Una base de datos relacional, una no relacional o vas a necesitar ambas? Porque cuando tú compras un servicio de hosting de dominio, no todos los proveedores de hosting te ofrecen tener cualquier tipo de base de datos o la cantidad de base de datos que tú quieras. Entonces, eso tienes que fijarte bastante bien, porque es posible que solo te dejen tener una base de datos. Y eso puede limitar bastante el desarrollo de la aplicación y de la estructura de la arquitectura que tú vayas a montar para tu programa. Entonces, mira eso, mira la base de datos y mira qué tipo de base de datos. Porque quizás te dicen, sí, puedes utilizar base de datos con MySQL, pero si tú necesitas MongoDB, pues igual te están codicionando bastante. Los servicios de hosting normalmente, puedes encontrar incluso hosting gratuitos, no te lo recomiendo. Yo no recomiendo que hagas nada gratuito para lo que tú quieres trabajar. Por una razón muy sencilla, cuando tú tienes un hosting gratuito, en la grandísima mayoría de los casos, lo que te hacen tener no es un dominio tuyo propio, sino un subdominio de ellos. Por lo tanto, en realidad, la página sigue siendo de ellos, por lo tanto, ellos son los dueños, ellos pueden hacer lo que quieran en tu página. Normalmente, lo que suelen hacer es poner publicidad donde les da la gana, porque como ellos son los dueños, pueden hacerlo. Y cuando tú aceptas las condiciones de uso, estará aceptando, entre otras condiciones, eso, que ellos tengan libertad total para hacer lo que quieran con tu página. Normalmente, no suelen quitarle código, no suelen quitarle contenido, simplemente es una cláusula para añadirle publicidad. Y además, este tipo de páginas, que son gratuitas, son gratuitas no por siempre. Es por un tiempo, y después, o desaparece la página, o ahí se queda. Entonces, claro, si a ti te funcionó, lo hiciste gratis para probar, y te desaparece, pues hijo mío, ya me contarás tú. Así que, yo lo que te recomiendo es que pagues, y que te gastes los dineros. ¿En qué casos? ¿Cómo decidir el servicio que vas a elegir de pago? Bueno, pues aquí también viene otra cuestión, que puede parecer muy ridícula, pero, normalmente, los servicios de hosting, que suelen ser muy baratos, estos de un dólar, tres dólares al año, normalmente, dan problemas. ¿Por qué? Puede ser porque el servidor esté en una lista negra. ¿Qué significa eso? Pues antes de elegir un dominio con un proveedor, mira la dirección IP que tenga ese servidor. Compruebas la dirección IP, y te vas, bueno, comprobar la dirección IP de un servidor es muy sencillo, de hecho, si entras, por ejemplo, en páginas como Urank, y analizas una página web, te dice la IP del servidor en la que se encuentra alojado, y ya que tienes la dirección IP del servidor, buscas en Google cómo saber si un servidor está en una lista negra, y te van a salir muchas páginas. Creo que hay una página que se llama Blacklister, es que no recuerdo el nombre exacto, pero lo buscaré y lo pondré en la descripción del vídeo, y si no lo he puesto, me lo comentan, pues si se me olvidó, para que lo incluya, y en esa página pones la IP del servidor, y te dice si el servidor se encuentra en una lista negra. ¿Qué significa eso? Que es posible que ese servidor haya sido utilizado para mandar spam, o para cualquier tipo de actividad fraudulenta, de forma que los propietarios de internet han capado esa dirección IP, y la han registrado en la lista negra. Entonces, si tu página la alojas en un servidor que está en la lista negra, eso tiene bastantes inconvenientes, principalmente en cuanto a SEO, pero en muchos sitios, pues quizás se limite bastante el acceso a tu página, porque depende de de que filtros tengan los usuarios, si los usuarios tienen configurados los software, por ejemplo, de seguridad, o incluso las DNS, que algunas veces se configuran las DNS para evitar publicidad, si tienen configurado esos software instalados en sus equipos, de forma que capen las IPs en listas negras, tu servidor, o sea, tu página, tu aplicación, todo, no va a estar accesible. Entonces, aunque te cobren un dólar al año, que es una cosa ridícula que tú digas, ah, pues esto es muy barato, pero es que eso es malo. Normalmente, un servidor bueno, que te permita tener un número de base de datos bien, que no esté en la lista negra. Normalmente, un servicio de hosting, de esas características, no cuesta tres dólares al año, ni cinco. Hay páginas, perdón, hay empresas que quizás el primer año te pueden cobrar 15 dólares, y tú digas, pues está bien, o sea, yo lo veo un buen precio, y el segundo año quizás también, pero quizás a partir del tercer, cuarto año, ya te cobran más, ya te cobran 40 dólares, 70 dólares, entonces, normalmente ya de ahí no suele pasar. Pero esos precios de 80, 100 dólares son normales, o sea, no te asustes. Lo que también puedes hacer es reservar el dominio, no por un año, sino hacer una reserva de cinco años, de diez años, que sale más barato. Cuesta más dinero, pero a la larga sale más barato que si cada año pagarás la cuota anual correspondiente. Otra cosa que tienes que mirar también, que es qué tipos de tecnologías backend te van a permitir esos servicios, porque si tú estás pensando suele ser extraño encontrar un servicio de hosting en el que eso no exista. Normalmente suele haber, pero es algo que también tienes que mirar. ¿Vale? Así que yo qué sé, eso es todo. Y luego en cuanto al dominio, pues lo que sí te recomiendo es que el dominio no lo compres es .me, .no sé, a ver, tienes que comprar un, ¿cómo se llama?, un TLD, Top Level Domain, que es la extensión del dominio que sea .com, o .org, si es algo de sin ánimo de lucro, o un .net, o si es por ejemplo, si eres de México un .mx, y si eres de España un .es, pero no te compres un .jesusfabian, que se ha puesto de moda de eso de, ay mira, puedo tener una página que tenga mi nombre de dominio, y es como, wow, soy importante, no es .com, es .jj, eso es una mierda, eso a nivel de SEO es horrible, cómprate un .com si quieres algo internacional, porque la extensión del dominio importa bastante en el tema SEO, ¿vale? Bueno, hay muchas cuestiones, yo tampoco quiero hacer aquí un súper vídeo del copón, porque esto va a parecer incluso ya un, un live casi, un seminario, pero creo que con lo que te he dicho, pues, puedes tener una idea, una idea global, y por supuesto, pues, si conoces a alguien que tenga un servicio en una página, y le vaya bien, pues es una buena manera, pero alguien que esté utilizando los mismos tipos de servicios que tú vas a tener que, que utilizar. Espero que ya te haya sido útil, espero tu comentario en este vídeo, por supuesto, y el resto de gente, pues, también me gustaría saber qué opinan, si tienen alguna sugerencia más, alguna experiencia propia que les haya pasado con estos temas de dominios, o alguna empresa que, que, que le haya ido mal, y por supuesto, lo que no hay naturalidad es que en esta página me dejen links de spam, así que si alguna empresa de dominios, cuando vea el título de este vídeo, quiere dejar para que vayamos a su dominio, no lo voy a permitir, ¿vale? Un saludo, chicos. ¡Gracias!